En esta vida ando buscando una salida porque quiero progresar, porque quiero superar En las calles rifándome yo la suerte, presidentes de billetes voy a sacar Y nadie me va a parar, en un carro deportivo por el cuarto rumbo a Orlando me verán Pues me gusta roletear, ya ven por tu morra que a mi lado yo la traigo Un blon te vamos a fumar, bien al tiro voy a andar Varia gente me dijo que no puedo, tumbando las puertas y nadie me para Yo quiero el dinero, no quiero la fama, ya voy para arriba y nadie me baja Ahí vengo, ahí vengo Mantengo el sacate bien cortado, pasas colebras buscando, esas me quieren tumbar Pero no se va a lograr, cuídense de esas lacras que te llegan por la espalda Bien trucha hay que estar, y respeto van a dar Con la lumbre no se juega, ten cuidado que te quemas, que te puede ir bien mal Y a mi me da igual dinero recio, trabajando con esfuerzo Todo se puede lograr, y si pierdes no hay que llorar Varia gente me dijo que no puedo, tumbando las puertas y nadie me para Yo quiero el dinero, no quiero la fama, ya voy para arriba y nadie me baja Ahí vengo Ahí vengo Yo quiero el dinero, no quiero la fama, ya voy para arriba y nadie me baja Yo quiero el dinero, no quiero la fama, ya voy para arriba y nadie me baja